el recibo de enero a lo presentaron en dólares y lo cobraron en bolívares usando monitor dólar es correcta esa forma el día ahí hay dos respuestas para ti Roberto un saludo para ti para tu señora esposa que ha sido tan amable en la comunicación que hemos tenido con ella lo primero podemos emitir el recibo y tener el valor referencial del dólar si eso es lo que te hacen en la panadería en el automercado ya eso está aplicado en todos lados no hay por qué suponer que en el condominio no lo podemos hacer también claro que lo podemos lo debemos hacer y que te cobren en bolívares luego que te acepten que paguen en bolívares estupendo porque te dan esa posibilidad eso sí el valor referencial la tasa referencial debe ser la del banco central de Venezuela más aún después de la disposición más reciente que la implanta para todo el sector financiero así que no inventemos en usar unos marcador no sé qué dólar no sé qué sino la tasa del banco central de Venezuela no 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 ¡Gracias!